Buenas a todos, estamos aquí KikiMationGrain y vamos a traeros los cambios a los campeones De momento están en el PBE, los buffeos y los nerfeos, pero ya saldrán en el live No sé si cuando el reward de karma, antes o después, supongo que antes o a la misma vez que el reward de karma Y vamos a empezar por Harban, vale Tenemos a Harban que empieza con 17 de armadura y sube su armadura a 3 por nivel Y ahora va a tener 17,6 y va a subir la armadura 3,6 por nivel, vale Vamos a ir así con Harban Y la W de Harban lo que hace ahora es otorgarnos más daño por cada enemigo que tenemos cerca Eso ya estaba, pero ahora en vez de ser 20 a rango 1 y a rango máximo 40 Va a ser 20 a rango 1 y a rango máximo 60, vale Y el costo de mana, os acordáis que era 65 a todos los rangos y ahora es 45 a rango 1 y 65 a rango 5 Vamos a poner por aquí más cambios, que cambios hay La pasiva de Garen Que en vez de regenerar 0,5% de su vida cada segundo, puede regenerar un 0,4% Vamos a otro cambio que es el ISE El ISE hacía con la Q de 50 a rango 1 a 230 a rango máximo Más 8% de vida, escalado AP, bla 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 Pues ahora lo que hace es 40 de daño a rango 1 y al máximo 200 en vez de 230 El rango también ha bajado un poco de 650 a 625, de acuerdo Y vamos por aquí, más cambios Tenemos a Leblanc Leblanc, su ultimate, sabíais que la ultimate hacía el mismo hechizo que el que habíamos hecho anteriormente Con un daño incrementado 10, 25, 40% según el rango Pero ahora no va a ser así Ahora en vez de aumentar en porcentaje el daño Lo que va a hacer es hacer 125, 200 o 275 de daño El hechizo va a hacer eso Escalado luego a 0,6 de AP, de acuerdo Supongo que irá aparte del daño del hechizo en sí Porque si no sería muy bajo Bueno, vamos con Nami Y es que Nami, la E de Nami, sabéis que puede echarle una especie de buffo Que hace que los siguientes 3 ataques quiten más daño y ralenticen Pues ahora en vez de durante 5 segundos lo va a tener durante 8 Pero sigue siendo 3 ataques solo, ¿vale? Lo puedes tener más tiempo, pero solo 3 ataques Vamos con Singed Nerfeo un poco durillo, ¿vale? Y es que tenemos que la E de Singed Hacía al principio 100 de daño Y al máximo rango Hacía 300 Escalado a 1 de AP Y le han bajado el daño drásticamente De 80 a rango 1 A 260 a rango 5 Y la escalación AP Ha bajado a 0,75 Nerfeo bastante duro La última E de Singed También tiene una cosa bastante jodida Que la han hecho ahora mismo Y es que sabéis que Cuando tirabas ultimate Pues te daba 30 35 50 O 65 Literalmente de todo Armadura Resistencia Poder de habilidad ¿Vale? Todas esas cosas Y también hacía que Tuvieras tenacidad extra Es decir Los SS te duraban un 10 15 o 20% menos Según el rango Ahora eso no está No te da tenacidad La activa ¿Vale? La R No te da Todo lo demás sigue igual Vamos ahora con Tarik Y es que Tarik Han recibido un nerfeo Puesto que ahora Como dicen que Hace un poco más de daño Y sí Claro que hace más daño Pues ahora han nerfeado La E de Tarik Sabéis que estuneaba 1.5 segundos A todos los rangos Pues ahora no es así Y estunea 1.1 A rango 1 Y al máximo 1.5 ¿De acuerdo? Ahora al rango 2 1.2 Al 3 1.3 ¿Vale? Muy bien Vamos ahora con La OV de Tarik Que se le ha bajado el daño Que me parece Completamente normal Le han bajado el daño Puesto que ahora También está escalado A armadura Con lo cual Hacía bastante daño Hacía 60 de rango 1 Más 200 Y 240 De rango 5 Escalado A P Y armadura ¿Vale? Pues ahora hace 50 A rango 1 Y al rango máximo 210 ¿Vale? Y bueno Por aquí ya Ya hemos terminado ¿No? La revisión A los bufeos Y nerfeos De Del patch De De estos días ¿No? De día 7 Día 6 De marzo Espero que os haya gustado Like, favorito Todas esas cosas Y Algunas preguntas Ya sabéis Me las mandáis A arroba Que me he hecho un creen Vía Twitter Y ahora sí Nos vemos Ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!